... Llegó más ayuda. Otros 1.400 médicos militares fueron enviados a Wuhan el 13 de febrero. 11 aviones militares trajeron equipos y suministros médicos. Es la primera vez que el avión de transporte Y-20 de China participa en una operación fuera de ejercicios militares. Por ahora, más de 30.000 trabajadores médicos han sido enviados a Wuhan desde 29 provincias y regiones. La producción de equipo de protección también se estaba recuperando. La provincia de Kupei puede obtener ahora más de 300.000 mascarillas médicas N95 al día en comparación con las 35.000 diarias de finales de enero. El 17 de febrero, Wuhan afirmó que la ciudad finalmente había podido poner en cuarentena a todas las personas que podrían propagar el virus. ¿Cómo lo hicieron? Caminando y llamando a cada puerta. 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 Lee verifica el estado de salud de mil residentes para descubrir casos de coronavirus dentro de su jurisdicción, o lo que ella llama, la cuadrícula. Esto se ha convertido en una rutina diaria para los trabajadores comunitarios de Wuhan durante el brote. Y para mantener el virus alejado de la población sana, la ciudad ha fortalecido sus medidas de aislamiento. Todos tienen la orden de quedarse en casa hasta nuevo aviso. Solo residentes con emergencias médicas o aquellos con trabajos relacionados con la lucha contra la epidemia tienen permitido salir. Los alimentos se compran en internet, se dejan en las entradas y se recogen más tarde para evitar el contacto. Gracias por ver el video. Es tan importante del año, con díguemos el directo para la vivienda, de deepest mouth. Gracias a losigos,range ha sido Justin Dios. No, 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 no. Quedarse en casa podría evitar contactos innecesarios, hay un precio que pagar. Sin embargo, desmovilizar a las personas en Wuhan es clave para cortar los caminos de propagación del virus. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Un mes después del cierre parece que se está acercando el final. Cada vez más provincias comienzan a no tener aumentos de casos confirmados. Y, en Wuhan, los pacientes con síntomas de coronavirus ya no necesitan esperar días para hacerse la prueba de ácido nucleico. El número de casos nuevos diarios está a punto de caer a un doble dígito. Los médicos y las enfermeras no pueden relajarse, pero el país los apoya. Los médicos y las enfermeras no pueden relajarse. La batalla no ha terminado, pero la gente ahora mira hacia el futuro hasta el día en que la vida y el amor puedan reanudarse. La batalla no ha terminado, pero la batalla no ha terminado, pero la batalla no ha terminado. La batalla no ha terminado, pero la batalla no ha terminado, pero la batalla no ha terminado. Estamos terminando esta parte en Cartago. Yo justo me senté porque hoy acá en Neuquén venimos a grabar a la Plaza Güemes, en el momento en el que se están cumpliendo otro aniversario de la desaparición física. El paso a la inmortalidad del gran centauro argentino, el hombre que ayudó a que el general San Martín pudiera completar los planes mientras él desviaba las atenciones ahí en el norte y frenó nada menos que nueve invasiones españolas. Las tácticas de guerrillas de Güemes es muy impresionante estudiarlas también en términos militares. Hay academias que estudian las tácticas guerrilleras de Güemes incluso mucho antes de que apareciera la palabra guerrilla o el término guerra de guerrillas con vinculaciones militares. Uno siempre se lo plantea a veces en miradas más cercanas a lo que fue la liberación de Vietnam o mucho menos. No, bueno, Güemes utilizaba tácticas guerrilleras con un ejército de gauchos, gauchas pobres también, y aterrorizando obviamente a la invasión española. Nueve invasiones españolas. Justo que estamos hoy repasando y hablando de la historia y de lo público y lo privado, terminamos hablando de Güemes. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartago, con la mirada severa de don Martín Miguel de Güemes, hasta otro encuentro acá por nuestro canal y repasando y repensando estas partes de la verdad que no están contenidas precisamente dentro de la estructura empresarial en la cual se plantea el mundo de la pospandemia. Tanto se habla de China, nunca escuchamos desde los propios chinos que estaba sucediendo con el coronavirus. Curiosamente en estas horas también se ha visto un rebrote en algunos mercados de Pekín, así que efectivamente toda esta experiencia que hoy estamos compartiendo a través de este documental, siempre presentes en la mirada cotidiana. Y repasando nuestros materiales permanentemente a través de nuestros portales en YouTube y obviamente en Facebook. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal entonces con más cartago y este repaso de repensar las estrategias de lo público frente al mundo de la pospandemia. Hasta entonces. Cuba Información Lo último en periodismo creativo es hacer noticias de las no noticias. Leemos en el diario El Mundo que el gobierno español rechaza que Cuba le ayude contra el coronavirus. España, añade, no contempla pedir al país caribeño el envío de médicos como si han hecho Italia o Francia, por temor a críticas políticas. Son las señales preventivas de la prensa que advierte a Madrid que de pedir apoyo a Cuba soportará críticas políticas, presiones de Estados Unidos y el martilleo mediático. Que un pequeño país bloqueado del sur haya enviado 21 brigadas médicas y 1.200 profesionales para ayudar a países de Europa, África, Medio Oriente y América Latina a hacer frente al COVID-19 debería ser una gran noticia. Es un hecho excepcional que debería suscitar el interés periodístico. Pero la práctica de la prensa corporativa es la contraria. Es el silencio o la más burda deformación con la intención de torpedear dicha ayuda. En Argentina, el diario Clarín titulaba que existe un fuerte rechazo en las redes a la posible llegada de médicos cubanos al país, que es repudiada desde distintos sectores. ¿Pero quiénes son estos distintos sectores que hablan en las redes? Dirigentes de la oposición, afines al depuesto Mauricio Macri y el Colegio de Médicos, la élite profesional de Buenos Aires. Ni un micrófono para las comunidades que serán atendidas por la brigada cubana. Infobae, portal también argentino, subía un peldaño en la escalera de la demagogia. El gobierno debería tener otra prioridad que llevar médicos cubanos. Sería la de traer a casa a 460 turistas de Argentina que aún se encuentran en Cuba, entre ellos médicos. Hay casi 3.000 turistas argentinos en la misma situación en el mundo, pero los únicos relevantes son los que están en la isla. Otros medios han tratado de dar cierta imagen de neutralidad, mencionando el mérito de Cuba en el envío de estas brigadas. Aunque detrás de ello se esconda, como asegura el diario catalán La Vanguardia, un gran negocio. Porque, como también subraya el canal alemán Deutsche Well, los países que contratan sus servicios pagan por ellos y, además, estos son parte de la diplomacia médica cubana. La agencia española EFE explicaba por qué los médicos cubanos, palabras textuales, cotizan al alza en esta pandemia. Porque 60 años bajo embargo y una economía planificada mostradamente ineficiente, los han acostumbrado a enfrentar situaciones difíciles, como entablillar un miembro roto con el marco de una puerta. Así nos queda mucho más claro por qué hay 30.000 cubanas y cubanos salvando vidas en todo el mundo. Pero estas notas recientes no son nada nuevo. Desde hace años, BBC Mundo, por ejemplo, lleva publicando reportajes con titulares elocuentes como El mundo oculto de los médicos cubanos que son enviados a trabajar al extranjero. En el país hemos leído Las verdades de la diplomacia médica cubana. Y en The New York Times, La rebelión de los médicos cubanos en Brasil. El objetivo de estos mensajes, el mismo que el del gobierno de Donald Trump. Desprestigiar, manchar el ejemplo humanista de Cuba que alcanza hoy dimensiones épicas. Vamos a explicarlo una vez más. El gobierno de Cuba, con sus limitadísimos recursos, sufraga los gastos de su cooperación médica, total y absolutamente voluntaria, en la mayoría de países donde se asienta. De otros, con más recursos, recibe una aportación económica que tiene tres destinos básicos. Sostener la cooperación en los países más pobres, mejorar los ingresos de sus profesionales y sostener todo el sistema público de salud de la isla. ¿Ha quedado claro o se lo repetimos?